Unas maquinitas arcade pequeñitas, mira el tamaño de la mano, o sea, es enanísima y tiene un montón de juegos para elegir. Entonces entras y a jugar, va con pilas, te la puedes llevar por ahí, qué maravilla, qué guay. Y tiene, ¿cuántos juegos tiene esto? 100 o así, creo. 240, joven, qué guay. ¿Cuántos botones, no? Va a ser tan pequeñita. A ver, a ver. Y así todo el día, de la pequeña a la grande, de la grande a la pequeña. ¡Cómo mola! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!